El presidente del Senado de manera enérgica le pidió al gobierno no dar palos de ciego frente a los precios del gas natural para la región Caribe. De igual forma, el presidente del Legislativo advirtió que si la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, no puede tomar decisiones con respecto al tema, sea el presidente de la República quien haga uso de sus facultades y resuelva la situación para evitar un desastre tarifario al norte del país. El senador lanzó un ultimato a la CREC que si continúa la discriminación con la región, no estarán los altos funcionarios dispuestos a acceder.